Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Nos place grandemente y le agradecemos la deferencia para este medio de comunicación. Vamos a conversar con un dirigente comunal, un insigne dirigente comunal, nato dirigente comunal, persona muy compenetrada con lo que es el desarrollo comunal. Nos referimos a don Milton Badilla, vecino del distrito de Cajón, también fue síndico en la municipalidad de Pérez Celadón. Con él vamos a ahondar temas importantísimos y es una conversación amén a la que vamos a tener con don Milton, al cual siempre hemos admirado por su gran trabajo que despliega aquí en esta zona. Bienvenido don Milton, un gusto de saludarle señor. Muchas gracias don Rankin, un saludo para todos los que escuchan y ven Canal 14 y este programa Tras las Huellas, para mí es un placer y sinceramente un honor que me hayan tomado en cuenta y muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. ¿Dónde nació don Milton? Bueno, yo nací ahí en Cajón, ahí muy cerca donde yo vivo, en la Mercedes de Cajón. Nací ahí ya hace 55 años. Ah, está joven usted, 55 años. 55 años, hace que nací ahí en la Mercedes de Cajón y aunque pues en la época de la niñez principalmente, mi papá que Dios goce, pues junto con mi mamá y mis hermanos, vivimos en diferentes lugares, hasta en San José, se fue a vivir allá una época, pues volvimos ahí al terruño, ahí a Cajón. Ah sí, se habían ido para San José y regresaron. Allá por los años 70, sí, por un asunto de salud de mi mamá y luego pues ya ella se recuperó, gracias a Dios, que ahí está, con todos nosotros y entonces se regresó allá por el año 74 y ya hasta la fecha hemos radicado en Cajón. ¿Cómo transcurrió esa niñez suya? Sí, sí, es interesante porque pocas veces le preguntan a uno o le hacen esa consulta, ¿verdad? En diferentes comunidades, como le decía ahorita, mi papá vivió, cuando digo mi papá, era el jefe del hogar, entonces era el que tomaba la decisión junto con mi mamá de irse de un hogar a otro. Vivimos ahí, como siempre se comenta, ¿verdad? Entre las actividades de la escuela y trabajo también, porque nosotros, junto con mi hermano mayor, que le decía un macho, le llama Jorge, también íbamos a colaborar en el trabajo de coger café, incluso cortando caña, algunos hay veces gozan, ¿verdad? Que uno le dice que uno cortó caña, algunos dicen que para comer, ¿no? Cortamos caña, ¿verdad? Y algunos de esa época recuerdan que hicimos esa labor. Y entonces pasó una actividad, un momento, una época, yo diría que bonita, con diferentes, yo no le llamaría necesidades, pero sí algunas pequeñas, no carencias, ausencias, que no hicieron ella para que hoy día, pues, estemos aquí, gracias a Dios, donde estamos. Pero sí fue una infancia de juego y también de trabajo, ¿verdad? Porque había que ir a coger café, más adelante había que trabajar en diferentes labores. Prácticamente lo que es primaria y su niñez era escuela y trabajar. Sí, un poco trabajar, también jugar, ¿verdad? Porque nos gustaba jugar. ¿De qué jugaban? Sí, bueno, yo recuerdo que para algunos, no digamos deporte, sino juegos recreativos, no era muy bueno, pero sí me gustaba jugar trompo, no era tan malo para jugar trompo. Para las famosas canicas o bolinchas no era tan bueno, pero sí jugábamos de trompo. Y otro juego era de la época, pero sí nos gustaba esos diferentes juegos. Qué interesante, ¿verdad? Esos juegos, ya eso ya no se ven. Sí, algunos todavía se han tratado de rescatar, pero hoy día ya casi no se ven, ¿verdad? Yo, bueno, casi nunca veo a unos chiquitos jugando trompos o jugando bolinchas o la famosa rayuela o los cromos. Hay veces uno lo ve ahí por un asunto de traerlo a la memoria, pero ya casi nadie juega ese tipo de actividades que eran más que juegos, eran recreaciones. Me ha pasado uno horas y horas jugando con un trompo o con las famosas bolinchas. ¿Hizo su primaria en Cajón? Ahí la concluí, porque yo estuve en varias escuelas. Sí, la primaria yo la concluí en la escuela del Carmen de Cajón, allá por el año 74, pero estuve en diferentes escuelas, incluso en San José estuve en dos escuelas, allá por Concepción, de Alahuelita y en San Rafael de San Parados, pero estuve en la escuela de San Pedro, en San Pedro Pérez de León, ahí me inicié en primer grado. Entonces fueron en varios centros educativos donde, pero concluí en la escuela del Carmen de Cajón. ¿La secundaria? ¿En el liceo nocturno? ¿Liceo nocturno? Sí, yo siempre quise, bueno, siempre me ha gustado estudiar y... Perdóneme, ¿el liceo nocturno aquí en San Isidro? Sí, cuando eso existía solo un liceo nocturno, ¿verdad? Que era el liceo nocturno de Pérez de León, hoy día existen como, no sé si tres o cuatro liceos y otros sistemas educativos nocturnos que también ayudan a que la población pueda capacitarse. Entonces, ingresamos ahí en el año 79, yo era muy jovencito, tenía como escasos 16 años y era una época difícil de estudiar, ¿verdad? Porque no había transporte como hay hoy día y tenía escasos 16 años y ahí ingresamos al liceo nocturno. ¿Ahí sacó el bachillerato? Sí, señor, ahí saqué el bachillerato en el año como el 83, por ahí. Sí, señor. ¿Y luego? Luego estuve, bueno, ingresé a la Universidad Nacional, hice algunos cursos, pero ya entrar a estudiar educación fue como en el año 85, ¿verdad? 84, 85, 86 ya entré a estudiar educación, lo demás estuve haciendo algunos cursos de lo que llamaban generales antes, ¿sí? Ya educación, sí entré como en el año 85, 86 y ahí ya empecé a capacitarme en el área educativa. ¿Se graduó usted como educador? Sí, señor. Primero, bueno, en la Universidad Nacional, no sé hoy día, uno primero se graduaba con un diplomado, luego empezamos a trabajar, ¿verdad?, en lo que llaman aquellos planes de emergencia, un convenio que tenía la Universidad Nacional con el MEP en los años 80 y luego, más adelante, ingresé a sacar ya otros títulos, otros académicamente para irme superando y mejorando, era en todo sentido. Pero yo me gradué en la Universidad Nacional en educación. ¿Ah, sí? Sí, señor. Qué bueno. Antes, lo que era también la niñez y la juventud, pues también tenía que ir de la educación, me imagino, con la mano de los padres, o sea, había que colaborar mucho en ese tiempo con el hogar. Sí, es algo que hoy día se ha tratado de apelar a que de alguna manera, no digamos que el niño se explote, como se dice muchas veces, pero sí que aporte al hogar, ¿verdad? El solo hecho de que a un muchachito, a un chiquito, lo pongamos a recoger una basura, ¿verdad? A basura me refiero a que si hay hojas en el patio, a hacer trabajo dentro del hogar, cosas sencillas, eso lo va formando como ciudadano, como persona, y se va dando cuenta el valor que tiene el trabajo. Hoy día, en algunas comunidades, todavía sucede, hay niños que cogen café y hacen otras labores, pero es muy diferente hace 35 o 40 años, ¿verdad? ¿Verdad? Como que se les va limitando un poco, y los niños a esta edad es cuando hay que ponerlos a colaborar, como dice usted, en la casa, ¿verdad? Sí, porque, Don Franklin y amigos que nos ven por Canal 14, el ser humano en las primeras etapas es como una esponja, ¿verdad? Y entonces va absorbiendo todo el ambiente, el entorno, ¿verdad? Y si un niño ve a su papá, cuando él crece, lo ve haciendo una labor, un trabajo, una actividad comunal, esa persona se va a ir empapando de eso. Si a un niño se le enseña a trabajar en cuestiones tan sencillas en el hogar, como ponerlo a lavar el plato donde comió, o a ir a darse cuenta donde tiene que ir a depositar los residuos, o a recoger algo tan sencillo como recoger una ropa que está tendida, él le va dando más valor a la vida, que si todo se le da, como hoy día sucede en muchos hogares. ¿Tiene usted la espinita por ahí de... ¿le gusta la política? Es una inquietud que tenemos. A mí siempre me gustó mucho leer el tema político, leer, conocer un poco del tema político, porque es algo que es importante conocerlo, ¿verdad? Me gusta mucho manejar lo que son números y encuestas, y conocer datos del tema político. Pero, Don Franklin y a los amigos que nos ven, más que el tema político, es la parte comunal. Yo siempre he dicho que el, digamos, el ciudadano, por no decir que dirigente, el ciudadano de nuestras comunidades, tiene que tener un porcentaje en la parte política y en la parte comunal. Pero yo siempre he dicho que tiene que tener como un 70% comunal y un 30% la parte política. Desgraciadamente eso muchas veces es a la inversa, pero sí nos ha gustado más que la parte meramente política, porque si usted se da cuenta, yo vine a participar en el tema político y presentar mi nombre a un puesto de elección popular cuando tenía pasado los 45 años. Antes no lo había hecho por diferentes razones, pero lo hemos hecho por una necesidad, la necesidad de ver cómo se puede mejorar algunas necesidades, valga la redundancia, de nuestras comunidades. ¿Considera usted que la gente buena es la que tiene que incursionar en la política? Bueno, si termino buena, es un poco, digamos, habría que cuestionarse uno, pero yo pienso que... La gente, cuando yo, perdón, cuando yo le digo buena, es la gente honesta, porque se dice que... Es que yo no entro a la política, porque la política es muy corrupta, porque la política es esto. Entonces le dicen a uno, no, es que por eso es que tenés que meterte, porque vos sos una persona honesta, es una persona buena. Entonces, por eso le decía la pregunta. Sí. Sí, también, ahí vamos a ahondar, porque yo sé que usted conoce muy, te maneje muy bien. Se le da también, para que me lo evacúe luego, se le da la oportunidad a esas personas para que incursionen en la política o se les cierran, hay grupitos que les cierran la participación. Sí, el tema político es muy complicado, porque tiene muchas limitaciones y tiene muchas, muchas... Digamos que no siempre las personas más idóneas, porque el tema idoneidad es un tema que debiera discutirse en este país, si las personas que ocupan los puestos de elección popular o incluso cuando se llega a un gobierno, las personas que son escogidas por el gobierno para diferentes puestos, son las más idóneas. Pero con respecto a la pregunta que usted me hacía, a nivel de nuestras comunidades, no siempre las personas más transparentes, yo quisiera utilizar el término transparente, llegan a ocupar un puesto, o las personas que se identifican más con su distrito, con sus comunidades. Lo vemos con los síndicos, y hay que ser honestos, don Franklin, con todo el respeto que se merecen los señores y las señoras que han ocupado puestos de síndicos o regidores. No son siempre, no voy a generalizar, no son siempre las personas más identificadas con sus comunidades. Llegan ahí porque alguien le dijo, no, mira, a ustedes lo vamos a colocar ahí, y qué torta, ¿verdad? Porque después resultaron ser síndicos y en realidad le hicieron un frente a ese distrito o en este momento con los regidores. Son las personas, habría que cuestionarnos si las personas que llegan ahí son las personas más idóneas, con la mayor transparencia, y esa es la parte que a uno muchas veces le preocupa. Por eso nos hemos cuestionado muchas situaciones en nuestro cantón. Pero sí, los grupos políticos son muy reducidos, muy cerrados, todos los partidos políticos tratan de hacer sus escogencias casi siempre a criterio de ellos y no abren la consulta a las bases. También hay que pensar, para terminar la idea, que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que muchas veces la escogencia de un puesto se reduce a un franquín y amigos que nos ven a una asamblea. Son un grupo de asambleístas los que al final de cuentas deciden quién sí y quién no. Se cierra ahí mucho. Ahí se cierra. ¿Cómo es posible que digamos 70 asambleístas de un cantón, y muchas veces una persona gana el derecho a participar en un puesto o a ser el candidato alcalde o ser el candidato a regidor por un delegado? Y cómo ese delegado, al final de cuentas, se inclinó hacia un lado o hacia otro. Entonces, eso es una de las situaciones que muchas veces nos hemos cuestionado. Porque yo trato de cuestionarme muchas cosas en este día y nunca me ha gustado que las cosas me las den cocinadas. A mí me gusta tratar de prepararlas en el tema este, en el tema comunal, en el tema político. Eso de elecciones a dedo, todo el tiempo se ha visto. Todo el tiempo se ha dado. Y desgraciadamente se va a seguir dando, mientras que nosotros como ciudadanos no participemos activamente en esta serie de actividades y no le dejemos la elección de, incluso la elección de una junta directiva y una asociación de desarrollo de una asada a... Porque una de las cuestiones que yo también me planteo es, yo no estoy de acuerdo que las personas se perpetúen en un puesto, que ese presidente de una asociación esté ahí 10, 12 años... Sí, de por vida. No, eso no es posible, porque no es bueno, no es saludable, no es saludable ni en nuestras comunidades. De hecho, los sistemas democráticos son los que más funcionan en este momento. Bueno, sí, es ciertísimo, de acuerdo con usted, hay directores regionales que se perpetúan de por vida. Sí. Y se desgastan. Sí, en educación, yo que estuve ahí bastantes años, supervisores que están en un circuito hasta 20 años, y cómo es posible que no venga otra persona, se le dé la oportunidad a otro ciudadano a venir a transmitir a sus compañeros, a compartir una serie de conocimientos, a actualizar información o ideas que nos podrían hacer de un cantón o de un país mejor. Sí, eso se da mucho, don Milton. Efectivamente, su paso por la Municipalidad de Pérez Celodón fue fructífero, así lo considera usted, faltó por hacer, si echamos el cassette hacia atrás, ¿se le quedaron cosas? ¿O fue reducido o no se le dejó trabajar? Bueno, al inicio hubo un buen ambiente, ¿verdad?, en el Consejo Unipal. Luego, don Frank, y hay que ser muy honesto, luego cuando usted no accede a lo que yo llamo los apetitos, los apetitos personales de alguna persona, entonces el ambiente se va reduciendo. Yo creo que hicimos una labor, tal vez no buena, no mala, sino una labor con transparencia. Lo que hicimos, siempre tratamos de que tanto el Consejo Municipal como las comunidades y las asociaciones estuvieran informadas de lo que se estaba haciendo. Yo creo que nunca, y digo nunca, hicimos algo a espaldas de quienes teníamos que rendirle cuentas. Y puedo decir con toda honestidad que en los cinco años que estuve ahí, yo creo que yo fui el único síndico que rendí cuentas, informes. Hay compañeros síndicos que no se dan cuenta que cada seis meses hay que entregar un informe al Consejo Municipal, y uno pide la palabra, y algunas veces me decían, es que usted no tiene que pedir la palabra porque usted es síndico, pero con las limitaciones que a veces tenemos como síndicos, había que pedir la palabra por medio de la Secretaría del Consejo Municipal para que nos dieran ese espacio y no nos limitaran a cinco minutos o a dos minutos y tuviéramos esa posibilidad. Pero sí creo que lo más importante hubo transparencia. Sí, señor. ¿Hubo transparencia? Bueno, yo lo considero así, que hará criterio de los ciudadanos cuando vean este programa y puedan responder si fue así o no, por lo menos los vecinos del Distrito Cajón y las 16 asociaciones de desarrollo. ¿Pero se le dejaba trabajar? En algunas ocasiones era un poco difícil. Hay que entender que los síndicos, de acuerdo al Código Municipal, somos invitados a las sesiones, nosotros no somos parte del Consejo Municipal. Entonces, cuando a usted le limitan el uso de la palabra, para hablar exclusivamente del tema que se está conversando, no para desviarse con otro tema, cuando a usted le limitan, le dicen que esos 15 millones de colones que van para el Consejo Distrito y que al final de cuentas es para las comunidades, le tratan de indicar cómo lo debe usted de gastar o qué usted no debe incluir, entonces a usted no le están dando la oportunidad. Cuando usted convoca a un Consejo Distrito Ampliado, que son las asociaciones de desarrollo y otras organizaciones, y al final de cuentas algunas partidas que fueron ellos los que las decidieron y lo tratan de limitar, entonces ahí, con eso le respondo, no hay esa libertad. Por eso fue la lucha mía muchas veces con los mismos regidores, con el Consejo Municipal, incluso con algunos empleados municipales que trataban de direccionarnos, no direccionar cómo se gastaba aquel dinero específicamente, sino de tratar de, en alguna medida, tal vez de colaborar, pero recuerde que nosotros como Consejo de Distrito y los compañeros, los concejales, para que ellos vayan conociendo, tienen la independencia, la libertad de tomar las decisiones, para eso es ese grupo colegiado. Y esas asistencias a las sesiones, ¿es a un orden? No, si no, en aquel momento se pagaba menos que hoy día, porque se paga una dieta, no solamente por la parte alimentaria, sino por la parte de transporte, y entonces, son dineros muy pequeños, hoy día creo que han subido un poquito, pero tampoco es para, porque no son salarios, recuerde que son dietas, y las dietas, como tal, la Contraloría no las considera salarios, y entonces son dineros que nunca alcanzan. Para usted arrancar un vehículo, digamos que en Los Ángeles de Páramo, usted arranca un vehículo en Fátima de San Pedro, o en San Antonio, la Amistad, para venir a una sesión municipal, no le va a alcanzar, sinceramente. Y si usted en tres semanas tiene que trasladarse a diferentes comunidades, porque lo invitan a una asamblea, porque lo invitan a ver un problema que se dio en tal comunidad, entonces, generalmente sí alcanza en alguna medida, pero no es un dinero que vaya a ayudarle a uno, en la parte económica no le va a ayudar. Sí, es para paliar en parte, pero es muy reducido. Es muy reducido. ¿Algún proyecto o algo que usted haya impulsado con ayuda de sus compañeros para su distrito, que a usted le llame poderosamente la atención, o algo que se le haya quedado también? Bueno, yo recuerdo que en aquel momento, cuando nosotros llegamos como síndicos, el aporte sin especies de que sea la municipalidad era 5 millones, y entonces nosotros nos cuestionábamos, yo, bueno, junto con otros compañeros, con 5 millones, cuando tiene que atender tal vez 11 o 12 asociaciones de desarrollo. Entonces tratamos de subirlo a 10 millones y luego lo subimos un poquito más. Luego vino algunas autoridades municipales, lo bajaron y luego seguimos en esa lucha y lo logramos llevar a 15 millones. Hoy día creo que anda en 25 millones lo que la municipalidad le asina como aportes en especie a los consejos de distrito para que esto a su vez lo distribuyan en diferentes organizaciones, llámese una junta de educación, una asociación de desarrollo, un CEN. Entonces, por ahí, había un proyecto a nivel del distrito Cajón que queríamos impulsar, pero es un poco difícil, no imposible, que es una unión zonal de asociaciones de desarrollo. Pero, Jorge, el problema es que, y con todo respeto, que se merecen la mayoría de los compañeros y compañeras de asociaciones de desarrollo, generalmente se lo quieren dejar todo a uno. Y no, es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto con las asociaciones de desarrollo. Entonces, esa unión zonal de asociaciones de desarrollo prácticamente la desechamos. ¿Actualmente usted forma parte de alguna organización? No, organización no. Bueno, ahorita tenemos un comité de caminos, un comité de caminos ahí donde yo vivo, donde estamos coordinando, trabajando con los compañeros, pero no fueron parte de ninguna... Bueno, sí, que me disculpen si ahorita omití que soy parte de la junta directiva de la asociación del adulto mayor de Cajón. Estamos ahí como secretarios de la asociación y creo que hemos hecho una labor bastante importante a nivel del distrito de Cajón. ¿Cómo vislumbra usted, tuvo la oportunidad de pasar por la municipalidad de Pérez Celedón, el desarrollo ya en sí de esta zona? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, cuando uno se queda viendo el cantón de Pérez Celedón y el desarrollo que ha tenido, ¿verdad?, en los últimos años, creo que muchas veces los mismos actores que tienen que tomar, como decimos popularmente, el toro por los cuernos, ¿verdad?, en algunas ocasiones, algunos lo han hecho, otros no. El desarrollo ha sido importante en el cantón, pero en alguna ocasión yo le planteaba a alguna autoridad la importancia que nosotros tuviéramos una pequeña zona franca. Lo que él me decía era que no teníamos las condiciones, don Frank y amigos que nos ven, que nos sintonizan, es que las condiciones se van creando paralelas al proyecto ese. Siempre se habla de que la ruta por el Cerro de la Muerte, que la ruta aquí a la costanera, salir a la costanera, bueno, son carreteras que siempre han tenido esos problemas y siempre los van a tener y siempre los vamos a ir enfrentando, pero si nosotros no pensamos en grande con el tema de la costanera, ahora escucho ahí el proyecto del aeropuerto, yo no sé cuántos años se irá a llevar ese proyecto, porque el problema en Costa Rica es que las cosas no se dicen en qué tiempo se van a hacer. Ahí lo vamos a hacer, pero no sé cuándo, no. Vean lo que ha costado estos dos puentes, que yo los llamé los embudos, aquí hacia la costanera, aquí cerca donde está el Ollón, lo que ha costado por diferentes razones, entonces ese ha sido básicamente el problema. También uno de los problemas que uno puede ver, y así creo que, espero no ser muy subjetivo, es que cómo cuesta que las personas que tienen poder de mando, poder de decisión, o que pueden llegar a tocar una puerta con mayor poder que el CIMTE y Ciudadanos de a pie, como somos, bueno, como me hubiera querido yo, no han tratado de unir esas fuerzas. Le hablo a los diputados, le hablo a las diputadas, son personas que han pasado ahí más con la intención de muchas veces llevar un papel de oposición que de trabajar con nuestro cantón, de unir esfuerzos. Recuerdo en el año 92, por ahí, no, al final, como en el, mentira, como en el 2006, cuando el cantón tenía cuatro diputados y lograron unirse, se unieron ellos, y gracias a ese esfuerzo se logró aprobar estos cuatro carriles hasta allá, hasta la entrada del Colegio Bolio. Entonces, eso nos demuestra que si nosotros nos unimos, la municipalidad, el gobierno central, y los actores esos que toman las grandes decisiones, que es más fácil para un ciudadano cuando un diputado lo apoya en sus proyectos comunales que cuando queda ahí dejado la mano. Entonces, muchas veces concluyo, el desarrollo de este cantón, en algunas partes se ha detenido porque no hemos hecho esos esfuerzos de unirnos como cantón. Esas zonas francas, sin lugar a dudas, vendrían a llenar la necesidad de mano de obra. Hay mucho desempleo aquí en esta zona. Y facilitar también, don Franklin, recuerde que siempre se dice, y usted lo escucha en diferentes programas, y usted que a menudo vive entrevistando y sus compañeros acá, periodistas, comunicadores, entrevistando sobre que nuestro cantón y nuestra región producimos casi de todo. Pero eso que se produce, ¿qué cantidad, qué porcentaje de esa producción se le da valor agregado? O sea, a ese café, a ese mamón, o ese mamón, no, ese rambután, a esa naranja, a esa producción que tenemos en nuestro cantón, entonces con una zona franca o una pequeña zona franca se le daría mayor, o se le daría valor agregado. Vemos gente allá en la zona alta de Rivas o en la zona alta de Cajón produciendo cafés de muy alta calidad, pero muchas veces sí reciben un apoyo. Pero si tuviéramos una zona franca en donde se pueda dar mayor apoyo a esa producción, sería más fácil para ese pequeño productor de lácteos, ¿verdad? Que muchas veces ha durado 20 años mejorando lo que pudo haber hecho en cinco o menos años. Falta voluntad política para su criterio, en algunas acciones. Lo que sucede es que muchas veces quienes llegan ahí, quienes llegan ahí, tanto los alcaldes y alcaldesas como los diputados, son muy selectivos, ellos son muy selectivos. Todavía, don Frank y amigos que nos sintonizan, esas personas que llegan ahí siguen siendo muy selectivas. Son muy selectivas en cuanto a quién atienden y lo puedo decir con todo conocimiento de causa. Entonces, cuando un diputado o una diputada no abre su despacho a los 130 mil habitantes que tiene el cantón, o ese alcalde o esa alcaldesa no tiene apertura y yo sé que van a salir voces aquí diciendo que eso no es cierto. Bueno, tendrían que demostrarlo con hechos de que no es cierto o que sea la población la que califique esto que yo estoy diciendo. Pero eso es lo que hace falta un poquito más de dejarnos de la época que ya no vivimos en los años 70 o en los años 80, que estamos en el año 2018 de un nuevo siglo y que ya esa política tradicional tenemos que esterrarla. Y creo que yo lo puedo decir así con toda sinceridad en los cinco años y como dos meses que estuve síndico yo creo que no hay una asociación o una comunidad en el distrito de Cajón que no la hayamos tomado en cuenta. Eso es lo que actualmente no se está haciendo en nuestro país. Eso es una de las grandes carencias, falencias que tiene la política y la administración. Tanto la administración de los gobiernos centrales como de los gobiernos locales. Muy poca participación. Es que el problema el problema es cuando 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 a las personas se les se les se les mide por 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 color político y esto esto en nuestro país es una es algo lamentable y y los dirigentes comunales lo saben pero ¿quién lo dice? Nadie lo dice. Ellos los presidentes y presidentas de asociaciones de desarrollo ellos lo saben durante años lo han ido lo han ido viviendo lo han ido sufriendo pero pero lo lo denuncian o lo comentan ellos no no se atreven es que es un temor en el caso mío yo nunca he tenido ningún temor y en mis cinco años como síndico creo que en una ocasión tuve que regañar a los compañeros síndicos ninguno me reclamó por eso y les dije a los compañeros haciendo luz a la palabra que los los síndicos debíamos de ser dejar de ser los pegabanderas de los partidos políticos porque eso se lo dije a ellos en el uso de la palabra recuerdo no podemos seguir siendo y y por eso le decía a usted hace un rato y me disculpan los amigos televidentes a mí nunca me ha gustado que me den las cosas cocinadas por eso en el 2009 con los problemas que teníamos en el distrito de Cajón y los seguimos teniendo algunos presenté mi nombre como candidato síndico y no sé si usted me lo permite yo tengo en yo tengo digamos que un honor un privilegio de que en cuatro elecciones de de síndicos en las que ha participado el PAC yo soy el único síndico que ha sacado el partido o que ha logrado llevar al consejo municipal en cuatro elecciones si usted multiplica 11 distritos que había en aquel momento por por cuatro elecciones 11 por cuatro cuántos síndicos se eligieron y yo he sido el único que que logró llevar el PAC nunca solo uno y ahorita no hay pero también agradecerle al distrito de Cajón que confío en mi persona a la dirigencia a las personas que votaron por diferentes razones yo espero que en algún momento no los haya defraudado pero pero sí es difícil porque un cantón como este en donde el que no vota por liberación vota por la unidad eso tenemos que que revertirlo y por ahí tenemos un proyecto que está en camino no lo tengo yo lo tenemos que es un cantón yo digo que los proyectos no nacen de las personas nacen de las necesidades que tienen los pueblos y los países ¿Bipartidismo o no bipartidismo? Bueno de mi parte el bipartidismo no tiene razón de ser ya en un país tan pluralista como este bueno en un mundo donde no tiene razón de ser y creo que en Costa Rica más que nunca el bipartidismo ya no no vamos a volver al bipartidismo excepto que que se va a una segunda ronda y entonces ahí se votan por dos por dos tendencias pero la gente ya ha ido madurando en donde posiblemente gracias a las redes sociales también que alguna media son tienen sus pros y sus contras entonces el bipartidismo no tiene razón de ser en este país y y y se ha visto que fue muy 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 perjudicial muy nocivo para el país y tenemos tenemos podemos justificar con con ejemplos para su criterio tiene que abrirse entonces está está más a favor de la de la idea de varios partidos políticos claro que sí porque aunque se llegan a entrar muchas cosas en la asamblea legislativa pero pero es que también pasa por el tema de que de que los los reglamentos internos es lo que hacen que entra como es posible que un solo diputado presente no sé cuántas mociones y eso no es posible o sea en este momento hemos visto que hay una voluntad política en la asamblea legislativa de los de los diputados que llegan que algunos tratan de hacer control político y tocar algún temita por ahí desgastarse ellos porque ellos son los que se desgastan pero hay voluntad política para aprobar una serie de proyectos como algunos que se han ido pasando en el sentido de que no importa si usted y yo pensamos de forma diferente si al final de cuentas el denominador común va a ser sacar adelante los proyectos de este de este cantón porque lo que lo que hemos querido muchas veces en un ranking y amigos es que no hemos no habido transparencia cuando cuando conversamos con transparencia cuando hacemos los trabajos con transparencia cuando entregamos un informe de cualquier índole con transparencia el compañero el amigo el ciudadano se da cuenta hace una lectura de que estamos trabajando con 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 y creo que eso es lo que ha hecho falta y por eso es que vemos que algunos partidos políticos ahora que usted tocó ese tema el mismo electorado los ha hecho a un lado en este país hay partidos políticos que posiblemente les va a costar un poquito llegar a ocupar una curul porque el mismo electorado hizo una lectura de del trabajo que vinieron haciendo durante años entonces no importa que participen tres o cuatro o seis agrupaciones políticas si si llegan a trabajar por el por el por el país eso no eso está más que demostrado ¿Cómo ve la red vial del cantón don Milton? la red vial es un tema que siempre nos ha preocupado y viera que a mí me ha me ha me ha me ha me ha me ha me apasionado esa parte eh tenemos grandes problemas en la red vial tanto en la parte que le que le corresponde a a a a la municipalidad que que son los los las las los caminos eh cantonales como la red vial eh nacional y entonces tenemos don Frank que una serie de rutas nacionales Como la 326 Que es la que inicia ahí en la entrada de Cajón Y va hasta Santa Teresa De años y años y años De que se le quiere concluir Porque esa ruta nacional No termina en Santa Teresa Pasa por San Francisco y va a salir aquí Por el Ingenio Rutas como la ruta aquí en Angostura Que tienen años de decir Que la están asfaltando Entonces ha hecho falta Lo que decíamos hace un rato Un poco más de acercamiento De las autoridades Que nosotros escogemos Como tales Con el gobierno central Pero ha habido un poquito más Falta de en realidad Como decimos popularmente De que se hable un poquito más fuerte Se golpea la mesa en el buen sentido de la palabra Porque tenemos una serie De rutas nacionales que son lamentables Usted transita Entre San Pedro de Pérez de León Y San Rafael Que es una ruta nacional Eso es lamentable Como se encuentra esa ruta Yo sé que es el lado mantenimiento Y es una ruta nacional ¿Cuándo se va a mejorar eso? Cuando nosotros como Cantón Logremos hacer valer Hacer valer Hacernos valer como Cantón Entonces concluyo Hay una carencia En las rutas cantonales Yo sé que la municipalidad Hace un gran esfuerzo Con el presupuesto Con el que cuenta Y Porque también va encadenado A los recursos A los recursos Exportar mayores los recursos Don Frank Nuestro Cantón ¿Cómo es posible que la municipalidad Como tal No tenga La municipalidad No tenga un tajo Una fuente Donde extraer material Otra consulta Que yo estaba haciendo ¿Qué pasó Con esta planta Procesadora de asfalto Buenos Aires En Buenos Aires Que tanto se luchó Y que incluso Yo recuerdo Que en alguna ocasión Hablamos en el consejo municipal Para que esa planta Fuera administrada Por el MOP Y no por las municipalidades Del sur Entonces por ahí También anda el asunto ¿Qué pasa con esa planta Que costó una millonada Y que costó muchísimo Que se instalara Porque inicialmente Sabemos que 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 El Cetena Puso una serie de perros Para 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 poder Para que pudiera funcionar Es importante ahora que Usted trae colación eso Porque Si se le hizo mucho Mucho boom A esa A esa planta Procesadora Que hubiera Venido a llenar Una necesidad Para esta zona La planta Para los cantones Del sur Lo que Lo que recuerdo En una reunión Reunión que yo estuve En el MOP Con la viceministra En aquel momento Hace como unos dos años Nos dijo que la planta Lo que venía era A producir asfalto A menor precio Para las municipalidades Del sur Y quienes Quisieran adquirir Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha detenido Que esa planta Enche un funcionamiento? Porque hasta el momento Yo creo que no está funcionando O sea Se hablaba De producir Asfalto A menor precio Para las municipalidades Del sur Y entonces ¿Por qué no ha habido Esa voluntad De que eso Se haga una realidad Y podamos Disfrutar De mejores caminos De una mejor red vial Que es lo que todos Quiero que todos deseamos Tom Milton Usted Ahora que trata El tema De la red vial cantonal Y Si nos vamos Un poquitito Hasta este lado Lo que es La interamericana Entre Pérez De Pérez de León San José Eso es un desastre Completo Creo que ha existido O ha carecido También No sé Falta De unión De diferentes organizaciones Con las entidades políticas Para entrarle de lleno A esta carretera Porque esto es Un desastre Y Y usted lo decía Ahorita Ha faltado unión Uno podía Decir que Que este comité Pro reactivación Del cantón De Pérez de León Que inició Como tal Hace Más o menos Unos cinco años Más o menos Cinco años Un poquito más Y que ahorita Está legalmente Constituida Como una asociación Pero imagínese Don Frank En que esa asociación Nació Ante la Ante los grandes problemas Que tenía en aquel momento El consejo municipal Entonces nació Como una Como una organización Para venir A solventar Los problemas Que el consejo municipal La municipalidad No le hacía frente Y esto es una realidad Hoy día Gracias a la labor Que ellos han venido Desarrollando Es que se han ido Construyendo Estos carriles De Adelantamiento Carriles Para poder Facilitar Que los vehículos Un poquito De mayor velocidad Puedan Acceder A 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 qué por qué a la zona norte, pero también tiene que ver mucho con eso, con la unión de esa fuerza. Y vuelvo a traer al momento los cuatro diputados que se unieron en aquel momento, en el periodo 2002-2006. Eso aquí en el Cantón no se ha vuelto a dar. Bueno, pero si tocamos ese tema, doña Emilia Molina es jorriunda Pérez Celedón, fue diputada, don Otón Solís fue diputado, don Rupert Tencio fue diputado, doña Rosibel Ramos, o sea, eran cuatro diputados salientes, ¿verdad? Sí. Anterior yo sé que usted nos indica cuando estaba Olman Vargas y estaba Paulino Rodríguez, que se hizo esta... Don Rafael Varela. Don Varela y la señora doña Elvia. Elvia Navarri. Sí. Han habido, o sea, vienen saliendo cuatro, digamos, don Otón Solís por San José, pero es vecino de Pérez Celedón, doña Emilia Molina también, o sea, van saliendo cuatro también. Bien, qué interesante que se unan todos esos diputados, ¿verdad? Sí. Para hacer algo, algo, algo importantísimo. Recientemente estuvo aquí la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, doña María Vita Monge. Sí. Y vino también un diputado del Partido Liberación Entrantes, de estos que están entrando. Hace poco estuvo la... De Anilson Pérez. Sí, la que va a hacerse cargo de Pérez Celedón, que me imagino que hay voluntad política para entrarle a esa carretera entre Pérez Celedón y San José. Yo creo que todos unidos se puede sacar, se puede hacer algo bueno. ¿Por qué? Es parte de un proyecto que hemos estado desarrollando algunos vecinos, ahorita no podemos hablar de eso porque es un asunto que está ahí, se está desarrollando, pero es lo que añoramos, ¿verdad? Claro. Junto con el Comité de Pro-Reactivación. Pero estábamos hablando con hecho, ¿verdad? Esa época en donde esos diputados vinieron y aquí no se volvió a dar la unión de diputados. Ahora, en algún momento nos vendieron la idea de que es que el cantón, en el periodo anterior, íbamos a tener cuatro diputados. Y cuando usted llega a hablar con un diputado y le dice que él está nada más para legislar, o que él es diputado nacional, o un diputado que se ausenta del cantón y que aquí no lo volvemos a ver más, o lo otro que es que diputados o diputadas que vienen a atender casi que la dirigencia de su divisa, entonces eso, tenemos estos resultados aquí. Porque uno quisiera, don Franky, que, y recuerdo la época de don Gustavo Arias a quien envío un saludo, él entregaba informes y rendía cuentas a la ciudadanía. Uno quisiera que los últimos diputados que hemos tenido en el cantón nos hablen, no solamente de los proyectos que ellos han presentado en la corriente legislativa, cuáles fueron, digamos, acompañados de otras fracciones y qué proyectos lograron desarrollar. Si bien es cierto, el diputado es el legislador, es un representante que va para legislar, pero en nuestro país también se le pide a él que acompañe y que nos ayude, porque un legislador que no esté presente en su región o en su país, ¿cómo va a legislar si no conoce las necesidades? ¿Cómo un diputado va a aprobar un proyecto de préstamo para un proyecto, ya sea en Limón o en Guanacaste o en la zona sur, si no está involucrado, si no visita a esas comunidades? Y paralelo a eso, la gente aprovecha, ya no para pedirle inmensa a Cecilia, sino para hablarle de necesidades que existen en sus comunidades, como las que veníamos citando, porque yo pienso que un diputado está para trabajar proyectos más a nivel macro, y los proyectos pequeños, bueno, manejemoslos en otro ámbito, pero como dice usted ahorita, es lo que nos ha hecho falta o lo que tenemos que volver, o no sé si en algún momento lo tuvimos en un periodo largo, de unirnos como las fuerzas que tiene el Cantón. Por ejemplo, aquí unimos la Cámara de Comercio, la Municipalidad, que en algún momento, recuerdo, no ahorita, antes hubo un gran divorcio, era entre la Cámara de Comercio y la Municipalidad, no ahorita, en algún momento, años atrás, y entonces unimos todas esas fuerzas y presentamos un proyecto, un proyecto como Cantón, pero no proyectos respaldados por cuando se acerca una campaña política, no, no, son proyectos con base en estudios de un Cantón. ¿Qué hacemos con que el Cantón tenga una marca Cantón? O sea, si sabemos qué es lo que el Cantón produce, cuáles son las necesidades, hay estudios del Mideplan, hay estudios del mismo IMAS, estudios, uno va ahí a la Dirección Regional del Ministerio de Educación o el CNP, ellos tienen toda una serie de estudios, sabemos cuáles son las necesidades. En Red Vial aquí no hay que hacer mayores, mayores estudios. Estamos llenos de estudios. En esa ruta 326, cada vez que, porque hemos estado trabajando en ese proyecto con algunos vecinos, y es que están haciendo un estudio, yo lo último les dije, bueno, desde la época de que estuvo el Ministro de Obras Públicas, creo que don Pedro Castro, ya se entregó un informe, un estudio de la producción, de la parte de la tasa de retorno, todo eso que tiene que ver con la ruta, por ejemplo. Entonces, ¿para qué hacer más estudios si ya sabemos dónde estamos parados? Aquí lo que se necesita es que le entremos al asunto como Cantón unidos y no separados, son grupitos por cada lado. ¿La situación del agro? Es que va encadenado, ¿verdad? Con lo que es también la red cantonal. La red cantonal. Entonces, pero también la parte del agro va encadenado con lo que hablábamos hace un rato, darle valor agregado. Hoy día ya no es posible que un productor de banano, que yo conozco algunos amigos que se dedican a eso, venda un racimo de bananos en 1.100, 1.200 colones. Eso es imposible, ¿verdad? Ya hoy día ya el CNP, el Ministerio de Agricultura, con otras instituciones, tiene que acercarse a ese productor y capacitarlo en una serie de aspectos. ¿Cómo es posible que esté vendiendo, como le digo ahorita, un racimo de bananos en 1.200 colones? Un racimo. ¿Cuánto en la realidad se vende ese racimo de bananos, ya sea maduro o verde? Entonces, va encadenado en eso. La producción tiene que ir encadenada en darle valor agregado a lo que hoy día nosotros producimos. Así es. Bueno, ya prácticamente en la recta final, don Kevin, ¿cuántos minutitos nos quedan ahí? Unos 10 minutitos ya, tiempo nos está ganando. ¿Aspiraciones políticas? Un día esto me preguntaron, eso mismo. Yo le dije que, sinceramente, ya no tengo, porque sí tuve en algún momento algunas aspiraciones. En ese momento, las aspiraciones mías son más que todo a nivel cantonal, de proyectos, de un proyecto cantonal, sí tuvimos alguna aspiración y fuimos a la Asamblea Nacional para aspirantes a diputados y no se dio. Pero eso no quiere decir, yo le decía un día a un amigo mío que a mí cuesta mucho que me referí políticamente, yo puedo ir a una asamblea y no tener apoyo, y a los tres, cuatro días ya yo estoy pensando y viendo las necesidades que tenemos en la comunidad de un desagüe, de una alcantarilla o a nivel del distrito, que tratamos de incentivar, motivar, llevar un poquito, por lo menos un mensaje ahí, decirle a la persona, al vecino, dónde podría canalizar una ayudita. A ver, hoy día están muy limitadas por el asunto de que antes el Ministerio de Trabajo brindaba ayudas a las comunidades para darle mantenimiento banal de caminos. Entonces, ese sería el proyecto, el proyecto no tanto político, sino un proyecto cantonal, de tener un mejor distrito, un mejor cantón. Bueno, siempre está pendiente, siempre está inmerso, siempre está a la orden de la comunidad para lo que se le requiera a usted. Por supuesto. Está muy joven. Sí, bueno, relativamente joven, cuando me invitaron a participar en la asociación del adulto mayor, lo hice con mucho gusto porque sabíamos que era una gran necesidad. Ya hoy día la casa se concluyó y faltan algunas cositas, pero por lo menos los adultos mayores no tienen que andar buscando un local ahí que puede ser que en ese momento esté ocupado. Entonces, eso es lo que siempre nos ha preocupado. Y algo muy importante, don Franklin, como un mensaje que yo quiero enviarle a los vecinos de nuestro cantón, tratemos de quitarnos muchas veces de encima de esos liderazgos que la gente ha ido creando. En este cantón hay liderazgos y casi que llegan a ser caudillismos, ¿verdad? Sí, aquí en nuestro cantón todavía hay gente que añora el nombre de Julano y de Julana y de Julana. Nosotros, por nuestros propios medios, por la capacidad que nosotros como ser humano que el Señor nos dio, tenemos que ir creando, no liderazgos, sino creando fuerzas para tener una mejor comunidad. En la calle, donde uno vive, yo le he dicho a la gente, ¿cómo es posible que nosotros le dejemos todo a la municipalidad para que vaya a arreglar? No, nosotros podemos coger una pala e ir y limpiar ese desagüe. Igual con otros proyectos a nivel del cantón, pero necesitamos unirnos como cantón. Confiemos en las nuevas autoridades. Sí. Aire fresco. Sí, porque también los tiempos cambian. Claro que sí. Y no vivimos en la época, como hablamos hace un rato, hoy día hay una diversidad de pensamientos. Ahora, no todos los pensamientos nos llevan a buenos proyectos, pero también hay que estar muy con apertura. Entendiendo que yo no consigo que en Costa Rica hayan minorías. O sea, son poblaciones dentro de una totalidad. Entonces, a menudo nos hablan de la minoría indígena o la minoría de negros. No, no, no son minorías. Es que es una concepción errada que nos han vendido. Son partes de un total de una población que tiene que ser atendida. Entonces, ahí es donde tenemos que tener una mentalidad como ciudadanos abierta. Y claro, confiar en las nuevas autoridades, en que este país no puede seguir dejando todo ahí a que lo hagan otros. Sino que tenemos que tomar decisiones fuertes. Bueno, don Milton, prácticamente se nos ha ido el tiempo. ¿Cree en Dios usted? Sí, claro. Yo soy un creyente del Señor y me considero, digamos que medianamente practicante, porque uno puede decir sino que sean las personas. Y confío en el Señor. Yo a cada momento creo que le doy gracias a Él por todo lo que nos ha regalado. Porque yo siempre digo que lo que nos ha facilitado, lo que nos ha prestado, lo que nos ha dado, ¿verdad? Para poder... Nosotros somos administradores. Somos administradores. Todo es el Señor. En las ocasiones somos hasta mal administradores. Exactamente. ¿Le teme a la muerte? ¿Así rápidamente? Digamos que a veces trato de no hacerle mucha mente a las cosas, ¿verdad? Pero sí, es un asunto en el que uno a veces piensa la muerte, claro que sí. 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 Pero como decía un amigo mío, no hay que hacerle mucha mente, sino que ver las cosas bonitas, las realidades, la familia como tal, nuestros hijos, nuestras hijas, la esposa, los seres queridos. Y eso nos anima a seguir adelante. Don Milton Badilla, ¿cómo quiere que se lo recuerde? No, no, como una persona que trató, siempre he tratado de ser transparente. Recuerdo en una ocasión un sacerdote retirado que me dijo que yo era una persona bastante transparente. Compartí con él en una ocasión, en una comunidad donde trabajé hace muchos años, en educación, y creo que yo siempre he tratado de ser transparente. Frases rápidas. ¿Un presidente? Un presidente. Ya, yo creo que por lo que incidió en nuestro país, don Pepe Figueres. ¿Un diputado? Un diputado. Qué difícil, ¿verdad? Hemos tenido muy buenos diputados. Es que han habido presidentes que han sido diputados, ¿verdad? Y entonces, ahorita, casi que no, un diputado que uno le haya del cantón, dice usted. Sí, señor, sí. Bueno, yo me van a disculpar que tal vez voy a ser un poco parcial. Siempre admiré el trabajo que hizo don Gustavo Arias, porque trató de trabajar con todos los grupos sin hacer divisiones políticas. Nos gustó a Arias. Para mí es una labor bastante buena. Don Milton, ha sido muy amable, señor. No, gracias a usted. Ha sido una conversación amena, muy bonita. Yo espero que haya sido así. Y como usted decía al principio, que fuera algo natural. Yo siempre he tratado de ser muy natural. Y hay una frase que una vez un compañero me dijo, uno sale del monte, pero el monte no sale de uno. Yo siempre he tratado de que eso vaya acorde con mi persona. Muchas gracias, muy amable. Señor, muy amable. Muchas gracias. Hemos conversado aquí en Tras las Huellas de la Historia con don Milton Badilla, vecino del distrito de Cajón, insigne trabajador comunal de esta zona. Gracias por su amable atención. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas